Música Junto al señor Intendente de Capitán Sarmiento, don Oscar Darío Ostoich Los acompaña la Directora General de Coordinación de Política de Género, Comisaria Mayor, Mabel Rojas titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia, Subcomisaria Marcela Mercado Hola a todos, quiero con esta emoción que me invade hoy por recibir un gran amigo, un gran compañero intendente y hoy un gran ministro que ha transformado la seguridad y la policía en nuestra provincia y me refiero al querido amigo y ministro Alejandro Granado justamente ese aplauso creo que es bien merecido para un hombre que la única diferencia que tiene es que tiene un mandato más que yo como intendente porque el N6 está del 95, yo estoy del 95 con un impas que hice del 2003 al 2007 pero ahora estamos más firmes que nunca para seguir trabajando por los distritos que nos corresponden y por la provincia y próximamente por la nación porque no dudo que vamos a tener un nuevo presidente que se llama Daniel Scioli y un gobernador que se llama Aníbal Fernández y el compañero intendente y ministro va a estar ahí va a estar ahí como nosotros también vamos a estar apoyando al presidente y al gobernador como buenos peronistas y buenos argentinos que queremos trabajar cada día más por estos pueblos, por las ciudades, por las provincias y por el país quiero aparte agradecer a toda la cúpula policial que hoy nos acompaña para nosotros es un orgullo inaugurar tres comisarías vamos a inaugurar también el destacamento rural y le vamos a mostrar al ministro donde van a estudiar los nuevos cadetes de la policía local en Capitán Sarmiento y también donde va a funcionar que para nosotros es un orgullo y fue una decisión del ministro de darnos la coordinadora de departamental en Capitán Sarmiento con cabecera en Capitán Sarmiento para conducir a Recife y San Pedro nada menos que eso ciudades que son dos veces más grandes que la nuestra Recife y tres veces San Pedro con un distrito más chico que conduzca esos dos distritos para nosotros es un orgullo debe haber visto algo el ministro en nosotros por eso nos ha dado esa responsabilidad y sabe que cuando nos da algo nosotros con responsabilidad también lo llevamos adelante y lo hacemos lo único que tengo un problema no sabía que el ministro era mentiroso pero bueno, ¿qué le va a hacer? alguna mentirita tiene que meter, no hay nada que hacerle sí, porque me dijo que me iba a mandar dos patrullas usadas y nos mandó cuatro Cayul Toyota 4x4 nueva, cero kilómetro para este distrito de Capitán Sarmiento claro que ese aplauso es un orgullo porque sabía que tenía un amigo y sabía que tenía un un ministro que me respaldaba como siempre me respaldó quiero agradecer profundamente a todas las banderas que hoy están presentes de algunas escuelas que también en este día frío les quiero agradecer a los chicos la presencia la presencia de ellos que es importante y bueno y decirle a nuestra gente de Capitán Sarmiento los periodistas que hoy no solamente tenemos un rally que hacer en Capitán Sarmiento hasta las 19 horas pero decirles que después de esta inauguración y la recorrida con el ministro vamos a entregar algunas cosas en el Jardín 902 en la escuela número 3 vamos a entregar algún mobiliario vamos a inaugurar a las 4 de la tarde el centro de atención primaria la salud en el barrio La Loma un mini hospital vamos a hacer la presentación de dos grupos eléctrógenos para las otras dos salas la de la comparsa y la de San Cayetano grupos eléctrógenos para cuando hay corte de energía y a las 19 horas le vamos a poner el broche y la frutilla al postre con el encendido del primer tramo de dos kilómetros aproximadamente del camino circunvalación que es el primer tramo porque el camino circunvalación tiene 8 kilómetros de longitud y va a estar todo iluminado como también va a estar todo iluminado Capitán Sarmiento creo que va a ser el primer pueblo de la provincia y del país que va a tener el 100% de iluminación moderna LED y también 5 semáforos más al servicio de la comunidad todo eso tengo la obligación como peronista y como dirigente de la política en este pueblo agradecerle profundamente a una persona que ya no está más entre nosotros pero ha hecho mucho por Capitán Sarmiento y a una persona que hoy está como Presidenta me refiero a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner que gracias a ellos y a Daniel Scioli nuestro próximo Presidente todo lo que trajimos a Capitán Sarmiento gracias al apoyo de esas tres personas y por consecuencia mi último agradecimiento en segunda vez a este gran ministro que nos dio una mano para todo lo que es seguridad muchos dicen que nosotros no nos preocupamos en la seguridad del pueblo y si esto no es seguridad ¿dónde está la seguridad? les pregunto yo a ellos porque ellos para criticar están en primera fila pero para presentar los proyectos y decir cómo hay que hacerlos y cuándo hay que hacerlos y con qué hay que hacerlos no lo dicen pero sí dicen las críticas nosotros no criticamos hacemos y presentamos a la sociedad de Capitán Sarmiento creo que con esa respuesta le estoy contestando a estos grandes políticos que tienen el 2, 2 y medio por ciento de las encuestas y dicen que van a ser gobiernos pobre de nosotros si ellos entran a conducir este gobierno como igual otros que quieren ser candidatos y no les conocemos los candidatos en el orden nacional y provincial eso es penoso todavía porque no tienen respaldo y otros que tienen algunos candidatos que dejan muchas colas que desear en Buenos Aires con muchas cosas turbias que hoy no le hacen bien al país nosotros tenemos una presidenta que nos respalda tenemos un candidato a presidente de la nación intachable como es Daniel Scioli y tenemos un gobernador candidato como Aníbal Fernández nada más que eso quiero agradecerle profundamente a todos y a todas los que han trabajado para lograr esto los que han colaborado y no quiero olvidarme de nada por eso lo hago globalmente el agradecimiento profundo a la policía a todos los que respaldan y todos los que trabajaron al secretario al director de seguridad y a todo el personal municipal que trabajó para que esto sea una realidad gracias por todo gracias a la policía gracias a las escuelas y gracias a todos ustedes hasta el 25 que los esperamos para levantar muy alto la bandera de Capitán Sarmiento una vez más gracias hasta siempre de esta manera las palabras del señor intendente municipal quien seguidamente hará entrega del decreto número 734 que declara huésped de honor de la ciudad de Capitán Sarmiento muy temprano a las 6 cuando levantamos como señor todos los días y le dije que tenía un dolor de oído impresionante me dice quedá chiquito me mata si no llego a ir me mata así que aunque tenga los dos oídos rotos tengo que ir y tengo que estar acá quiero pedir un aplauso para la banda que nos acompaña por toda la provincia y ahora de aquí se van a a salto a ver de dónde y van corrido para todos lados realmente un honor venir a al distrito de un íntimo amigo de muchos años de una gran persona de un gran hombre de un gran intendente un gran peronista la verdad que a lo largo de los años he comprobado he conocido y he adquirido un amigo pero realmente de los buenos de los del ley por eso para mí es una gran alegría estar en tu capitán Sarmiento que lo conocía de tantas cosas que siempre me cuenta él ya lo conocía apenas lo sobrevolé venía viendo realmente es hermoso como siempre me lo has dicho es bárbaro y acá estamos hoy capitán Sarmiento cierra el círculo de la ciudad 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 tiene su comisaría de la mujer tiene su dirección distrital de investigaciones tiene su dirección distrital antiracóticos tiene la estación comunal con los móviles cero kilómetros y ya preparando la policía local que viene a colaborar con la policía de la provincia de Buenos Aires cada uno en su lugar y por supuesto algo que realmente nos ha dado una jerarquía un éxito un reconocimiento y llueven las felicitaciones el CPR el comando de patrulla rural que realmente ha sido revolucionario en toda la provincia de Buenos Aires 400 camionetas porque chiquito viene una camioneta más viene una camioneta más para el CPR cada municipio va a tener cuatro móviles el PDT como hay en la actualidad va a tener cuatro móviles cada CPR de la provincia de Buenos Aires así que todo lo que se ha hecho todo lo que se ha logrado ha sido exclusivamente mérito de nuestro gobernador que me ha dado todo lo que le he pedido 3.850 móviles hemos comprado y en estos días estamos recibiendo los últimos 800 móviles hemos yo he comenzado la gestión con 55.000 policías y terminamos el 10 de diciembre con 95.000 policías realmente algo espectacular y algo que a partir del 10 de diciembre vamos a llevar a toda la República Argentina muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a las escuelas a los abanderados por acompañarnos y como siempre muchísimas gracias querido compañero querido amigo de esta manera todos están a la vista y a partir de este momento con con estas instalaciones con las nuevas que vamos a inaugurar dentro de un ratito van a ver todo el círculo virtuoso en materia de seguridad que tiene Capitán San Miguel entenderá usted que para una ciudad tan pequeña como la nuestra tener tantas comisarías y tantas seguridades es muy importante claro no es que sean tantas comisarías sino que son estamentos de la policía que se dedican por ejemplo la DDA a las investigaciones de los delitos que se cometan la DDA para atacar el flagelo del narcotráfico la comisaría de la mujer para todo lo que es violencia de género con estas instalaciones preciosas es una de las más lindas ya que llevamos inaugurada más de 100 es una de las más lindas la comodidad que tiene esta propiedad así que realmente me voy de Capitán San Miguel muy contento y como siempre visitando a este compañerazo y a este migazo sigue de recorrida ¿verdad? si, si ahora nos vamos a Salto después a Pehuajó y a otro más por aquí cerquita vamos a 4 o 5 municipios que hoy es el último día antes de la actualización Ministro, habló muy bien de Ostocho ¿esto es algo que se suele hacer con los intendentes o realmente siente la presencia? no, no realmente Chiquito es un amigo de muchos años y además siempre admiré la vehemencia con que él defendía a su Capitán Sarmiento entonces eso es digno de reconocer su preocupación por su gente su preocupación por su localidad por las obras la seguridad por todo ha sido de los intendentes que hemos estado con una relación más estrecha y los resultados están a la vista Ministro, vaya si no defiende su Capitán Sarmiento que en el viaje le sacó una camioneta más para el CPR en dos cuadras menos mal que quedaban cerquita con su comisario preciado que quedó por ahí con nuestro coordinador que no hay que olvidarse del coordinador el ministro no sé la señora que no me la trajo porque luché para llegar y sacarme esa foto con la esposa y con Karina pero bueno y la superintendencia que yo creo que ya está firmada mucho, mucho por agradecer la superintendencia de género ya es una realidad la verdad que nunca pude pensar que iba a haber una explosión de júbilo en esa reunión tan linda que hicimos en Ezeiza con todas las jefas de las comisarías de las mujeres de toda la provincia y cuando anuncié la creación de la superintendencia de violencia de género y por supuesto la superintendenta va a ser Mabel que ha hecho un trabajo formidable nunca pensé que se podían emocionar tanto y que se podían poner tan contentas me emocioné yo porque realmente se ve que hacía mucho tiempo lo estaban esperando tenían muchas ganas de que eso ocurriese y bueno ocurrió bueno aparte ministro aparte de la camioneta ¿qué más pidió? no, no, no me voy tenemos más para pedir esto es para bueno no dicen que los meses de la camioneta de la camioneta de la camioneta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!